Con la apertura de tres centros comerciales de Medellín, no solo se reactivó parte del comercio, sino también la cotidianidad para muchos compradores. Algunas personas aseguran, por ejemplo, que volver a vitrinear es una terapia que no hacían desde que empezó la cuarentena. Vamos a vitrinear. Luz Dari tiene la alegría de quien se siente en libertad. Aprovechar, yo llevo tres meses y medio sin salir ni a la puerta. Hoy me siento como libre, como un pájaro, pero ya voy corriendo para mi casita. ¿Qué compró? Ay, no, pero eso es así, está como tan íntimo. Llevaba tres meses sin visitar un centro comercial y hoy por fin volvió a vitrinear, así no se pueda medir nada. ¿En qué talla la tenés? ¿Vienes de la S hasta la I? Ah, demasiado vistosa para esta época de coronavirus, no. No se pueden medir las prendas, pero tienen cambio. Se les da pues como la opción de que las cambien. Realmente salir a uno le hace mucha falta. Mirar otra cosa, ver otro panorama diferente. Yo ya estoy cansada de ver la ciudad a través del balcón de mi casa. La alegría parece abundar entre las mujeres. Muchas no se aguantaron sin ir de compras. Yo soy compulsiva compradora, es muy difícil, yo no voy a la hora que abrieran y estoy feliz. ¿A qué hora llegaste? Estoy aquí desde las 10 y media de la mañana y no me quiero ir. Vamos a ir al otro a recoger un vestido, delicioso. Compramos cosas que necesitamos que hace días no habíamos podido comprar y pues muy contentas. Bajo estrictas medidas de seguridad, el centro comercial abrió sus puertas a más de 8 mil visitantes en estos dos días. Es lindo ver cómo las personas vuelven a este sitio que han considerado su hogar.